Los pequeños chacareros de las comunas de San Pablo, San Juan de la Costa y algunos de Osorno que arriban hasta la ciudad para comercializar sus productos están preocupados por las excesivas restricciones que la autoridad sanitaria está aplicando para que puedan ingresar a las ferias y vender sus productos. De acuerdo a lo establecido, sin previa consulta a las comunidades, los chacareros solo pueden ingresar a las ferias de las comunas en cuarentena los días viernes con una prolongación de 6 horas sin que puedan salir a ningún otro lugar a hacer trámites. Olga Inayado, de Quilmahue, Comuna de San Pablo, llegó hoy viernes con un salvoconducto otorgado por el INDAP para vender sus huevos, verduras y similares, pero se ha visto muy afectada con estas medidas. Soy de Quilmahue, vengo a vender mis productos de calidad acá porque son todos orgánicos y vendimos un programa de INDAP que nos otorga un permiso especial pero solamente para estar vendiendo en las ferias. Y eso a nosotros nos incomoda también porque no podemos mover a ninguna parte más. Entonces necesitamos también que volgamos a ir a comprar a fueritas o yo tengo que depositar una plata al banco, no puedo porque tengo que sacar un permiso especial. Entonces nos incomoda a nosotros como agricultores y necesitamos más permiso, más libre porque resulta que somos gente que nos sacrificamos bastante en nuestro campo para poder venir a las 6 de la mañana, nos levantamos y venir acá. Agregó que producto de todas estas restricciones, como presentar el salvoconducto a carabineros y personal de la autoridad sanitaria, se han formado enormes filas que solo hacen perder el tiempo para vender, lo que repercute en la baja importante de sus ventas. Más o menos, no es buena porque no hay mucho público, no está bueno. Hoy día es viernes, el día sábado mejor para nosotros. El día sábado especial tenemos más ventas, ya, a todos los campesinos, a toda la gente campesina que venimos de allá, de distintos lugares. Los chacareros y comunidades indígenas esperan mayor flexibilidad para poder vender sus productos y reducir los largos y burocráticos trámites, sumado a ello que también puedan arribar a la ciudad los días sábados, que son los mejores en materia de ventas.